Para dar inicio a esta sesión Bueno, habiendo quórum, se pone a su consideración el orden de esta sesión pues que estén por afirmativa manifestarlo levantando la mano con la salvedad de que en tiempo y forma el diputado Macías Zambrano presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional informó a la presidencia de la Junta que en su lugar estaría el día de hoy representando Acción Nacional el diputado González Arana pasaríamos al punto tercero comunicaciones recibidas y propuestas de trámite se pide a la Secretaría Técnica de Lectura de las mismas con gusto diputado presidente comunicaciones 3.1 oficio suscrito por el Consejo Agroalimentario de Jalisco mediante el cual menciona que es de suma importancia el establecer un diálogo permanente con los legisladores en aquellos temas de trascendencia fundamental para nuestro estado por lo que manifiesta algunas necesidades por legislar y solicitan dar cuenta a las diversas comisiones involucradas en asuntos metropolitanos desarrollo económico y agropecuario para que en conjunto se pueda generar una propuesta de ordenamiento territorial que privilegie en el tiempo un sector agroalimentario con liderazgo nacional como a la fecha Jalisco lo ostenta el trámite de esta junta se da por enterada y se remite a las comisiones que solicita para su conocimiento y efectos 3.2 es el memorándum suscrito por el Secretario General en el cual anexa copia del oficio del Coordinador de Administración y Finanzas mediante el cual solicita el análisis de la propuesta suscrita por el titular del órgano de control del Congreso del Estado que establece el control de asistencia de personal de base mismo asunto que fue turnado a la Comisión de Administración para su análisis trámite de esta junta se da por enterada el siguiente es el 3.3 oficio del Director de Atención y Infraestructura Escolar mediante el cual informa que la gestión solicitada por la Junta de Coordinación con relación a la petición expuesta por la Directora de la Escuela Primaria Urbana número 58 se derivó a dicha área a efecto de realizar una supervisión técnica para que se determinen las acciones y el costo para su atención por los daños que la escuela presenta esta junta se da por enterada y remite esa copia a la Comisión de Educación y Cultura y Deporte para su conocimiento el 3.4 es el oficio suscrito por la Diputada Sofía Berenice García Mosqueda Presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género quien solicita el apoyo para la realización del evento el reconocimiento del derecho al sufragio universal de las mujeres a la violencia política en razón de género un obstáculo para la democracia para realizarse el próximo 18 de octubre del 2019 a las 9 horas en el patio anexo de este H. Congreso anexando lista de requerimientos el trámite propuesto es que se dé visto bueno y se remita a la Comisión de Administración para los efectos correspondientes ¿es cuánto, Diputado Presidente? Bien, está a consideración está a consideración de los integrantes de la Junta el conjunto de las comunicaciones recibidas con los trámites propuestos si existe alguna observación no habiendo observaciones se consulta a los integrantes si es de aprobarse aprobada pasaremos al punto 4 discusión en su caso aprobación de acuerdo legislativo se solicita a la Secretaría Técnica de Lectura de los Mismos Sí, es el acuerdo legislativo 4.1 acuerdo que propone entre otras cosas enviar atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que se garantice la atención médica hospitalaria y abastecimiento de medicamentos de manera inmediata expedita y gratuita a todas las personas afectadas como consecuencia de la contaminación del lago Chapala y garantizar a los pobladores de la ribera de Chapala el acceso al agua potable de fuentes no contaminadas 4.2 acuerdo que propone entre otras cosas girar atento y respetuoso exhorto a los poderes ejecutivo y judicial a los órganos autónomos así como a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos todos del Estado de Jalisco a efecto que se refuercen las políticas públicas respecto a la obligación de la dignificación de los espacios laborales y generar los mecanismos para sancionar y erradicar el acoso sexual laboral y acoso en razón de género así como erradicar la discriminación y todas las formas de violencia contra mujeres la anterior para dar cumplimiento al establecido y suscrito por el Estado mexicano con la comunidad internacional a través de las convenciones de la CEDAD y Belén de Pará 4.3 que resuelve desechar la iniciativa de acuerdo legislativo con el número de Infolet 235 y se ordena archivar como asunto concluido 4.4 se autoriza la entrega de un reconocimiento público al doctor Ramón Sigal Arellano por su excelente trabajo y profesionalismo en el sector salud y por sus numerosas aportaciones de investigación científica en la rama de la patología clínica en nuestro Estado y país mismo que deberá entregarse en una sesión ordinaria en la fecha que acuerde la Junta de Coordinación Política es cuanto diputado se consulta a los integrantes de la Junta si existe alguna observación diputado Herrera si bueno muy buenos días todos es referente al 4.1 me da gusto que ya esté aquí este acuerdo turnado aunque tiene dos partes esa es la primera parte y la segunda parte y estoy conociendo aquí que la primera parte que es un acuerdo entre otras cosas envía un atento y respetuoso exhorto al secretario de salud la segunda parte es solicitar ya sea al secretario de salud pero sobre todo al secretario de en este caso medio ambiente Sergio Graff una comparecencia no para fines de que nos cuestionarlos sino para más más que todo para conocer cuáles son esos requerimientos legales y esos requerimientos de presupuesto para que realicen todavía mejor en el 2020 sus acciones en un momento dado digo a ver diputado le hicimos llegar el documento en tiempo y forma y lo que usted solicita está en el segundo punto entonces nomás por economía procesal pues no le dimos lectura a todos los acuerdos a los que quieran que le demos lectura completos entonces en torno a eso este reconozco que es urgente eso y me da gusto pues que esté considerado antes del presupuesto 2020 estos estos puntos para conocer los requerimientos incluso sería conveniente luego hacer una invitarlos pues tenemos una visita a esta zona de Chapala que hay bastante enfermo es cuanto muchas gracias gracias se consulta si existe alguna otra observación no habiendo más observaciones se consulta a los integrantes de la junta si son de aprobarse los acuerdos propuestos pasaríamos al punto cinco que es este no sirve al punto cinco que es asuntos varios se consulta a los integrantes de la junta si tienen algún punto en asuntos varios bien si se registra al diputado Herrera al diputado González Arana y a la Secretaría General del Congreso a la diputada Fernández muchas gracias diputado presidente comentar lo siguiente aunque esto no sucedió ahorita en nuestro partido es muy importante que todo lo que suceda en los partidos definitivamente repercute en nuestro estado de Jalisco por lo tanto muy importante garantizar todo proceso interno de todo partido que se realice bajo condiciones de seguridad las máximas claro es importante que cada partido también solicite la seguridad de forma anticipada en beneficio de todos y cada uno de los militantes ya que de una otra manera son entes públicos y lo que pase en todos los partidos repercute en el resto de la sociedad a todos nos interesa un momento dado es cuanto y es lamentable pues estas situaciones que se sigan presentando en nuestro estado de Jalisco y sobre todo pues en procesos que tienen que ver que de una otra manera puedan influir en la vida pública de nuestro estado es cuanto diputado González Arana buenos días solicitados están de acuerdo nos den unos dos tres minutitos al director del órgano técnico sobre el tema de la ley para desaparecidos el día de mañana tenemos convocado a la comisión de derechos humanos para proponer pues la la ruta para ver si es posible que en este mismo mes podamos sacar estas tres leyes y si ustedes están de acuerdo quisiera ahorita que el director del órgano técnico nos ponga en contexto y el día de mañana estaremos haciéndole llegar a esta junta de coordinación las propuestas sobre las mesas de trabajo que estarían realizando simplemente pues para que todos tengamos la misma información si está de acuerdo presidente a ver la presidencia tendría una propuesta en este tema que las comisiones de seguridad y justicia derechos humanos estudios legislativos y puntos constitucionales se pongan de acuerdo en una reunión de trabajo y definan el calendario y nos lo puedan informar en lo individual por favor esa sería la propuesta de la presidencia es un tema que se va a conducir a través de las comisiones entonces vamos a ser muy respetuosos de lo que ustedes se pongan de acuerdo quienes estén de acuerdo en esa ruta a favor de manifestarlo levantando la mano aprobado la diputada Fernández gracias diputada presidente buenos días a todas las personas en el tema del evento sobre las mujeres del miércoles quedamos que todos grupos parlamentarios iban a hacer uso de la voz cada quien decirá de su grupo parlamentario pero el tema es nosotros tenemos la presidencia de igualdad ella haría uso de la voz como presidente de igualdad y además el grupo parlamentario sería una sola intervención es que siempre los solemnes hablan los presidentes de las comisiones sin importar nada más para saber en qué orden sería ella por ejemplo acabamos de pasar el tema este de la sociedad de geografía estadística y bueno hablaron todos los grupos parlamentarios cuando había un promotor del tema entonces lo que habíamos quedado es que hablaba un representante de cada grupo parlamentario nada más para saber estaba aquí anotado como punto de tratar por la presidencia pero ya lo habíamos acordado de esa manera y lo informamos a todo mundo en el segundo tema me interesaría ver si como junta de coordinación va a haber algún seguimiento con el presupuesto del estado en días pasados vino el secretario de la hacienda pública y vimos que vienen recortes muy importantes no solamente al tema del gobierno del estado sino en temas como la universidad de Guadalajara que la dejan en último lugar de todas las universidades públicas del país la dejan en el lugar 34 y creo que perderían más de mil millones de pesos para mí si es importante que en este tema podamos ir todos juntos no sé si ir al congreso de la unión todos los coordinadores porque si les mandamos exhortos tampoco no creo que les importe mucho entonces mi propuesta es que podamos plantear ir todos los coordinadores o lo que diga el secretario a partir de que le podamos ayudar porque creo que para lo que se viene para Jalisco es un tema muy injusto nunca se ha repartido lo que Jalisco realmente manda a nivel de la federación pero nunca como ahora del presupuesto tan bajo en cada rubro se están perdiendo mil millones de pesos mínimo entonces creo que es un tema que aquí sin importar partidos políticos todos tenemos que salir en un tema institucional como Estado lo que ustedes consideren presidente lo que dice usted es muy importante ya estamos en el punto de acuerdo que promovió el diputado Herrera para hacer el llamado a la Cámara de Diputados y yo dejo a la reflexión de la Junta el siguiente punto o sea es evidente que tenemos que hacer algo el golpe al Estado de Jalisco es fuerte seguramente tendrá que enmendarse pero lo de ir nosotros a la Cámara de Diputados cuando tenemos bancadas o representaciones en la Cámara de Diputados tiene su implicación desde mi punto de vista si nos ponemos en el lugar de los diputados federales pues van a decir oye pues es que nosotros estamos aquí haciendo el trabajo usted y yo todos tenemos buenos amigos y buenos compañeros en la Cámara de Diputados quizá antes de dar ese paso no sé qué le parezca para no invadirlos que los invitemos a reunirnos con nosotros aquí en el Congreso del Estado y ya si ellos nos invitan a la Cámara de Diputados poder acompañarlos sería una ruta distinta pero vamos reflexionándolo tenemos todavía unos días y si usted quiere durante la semana nos ponemos de acuerdo le digo porque cada grupo parlamentario tiene una cultura organizacional distinta algunos lo ven bien y otros tradicionalmente no ven bien que los diputados locales estén en la Cámara de Diputados pero yo le pediría que lo reflexionáramos sobre esa base yo sé que usted me entiende ¿verdad? bien entonces dejamos abierto ese tema y yo dejo su conciencia dar el primer paso de manera inmediata de invitar a nuestros enlaces para que nos platiquen cómo está el tema sea una reunión puede ser una reunión por supuesto pública sí diputado Herrera muchas gracias presidente otra propuesta sería que le daramos entre todos un documento conjunto un momento dado para que unificáramos los criterios del presupuesto de la petición del presupuesto aquí en Jalisco y que nuestros diputados nuestros compañeros diputados de cada uno de los dos partidos estuvieran en la misma sintonía o frecuencia con la misma información en un momento dado yo pudiera ser eso algo también una propuesta ya sea para cuando los invitemos o para que cuando vayamos o se los enviamos es cuanto gracias sí pues ya tenemos con el respaldo de todos la aprobación del documento que usted presentó verdad sobre esa base podríamos bordar la reunión pero quisiera tener la opinión de la diputada Fernández al respecto no veo mal el tema de los documentos nada más creo que son llamadas a misa donde no le toman importancia creo que en algún momento salimos todos los partidos y las cúpulas empresariales y la universidad para un tema que era importante para el estado tomen la mejor decisión quien gobierne el estado y quien tiene las mayorías de cómo podemos aportar y ayudar en este tema entiendo lo que dicen los diputados federales pero también entiendo a lo mejor los de su bancada su prioridad es Jalisco nosotros tenemos una bancada en el PRI que representa el 10% de San Lázaro no es tampoco una cantidad que pueda modificar ningún presupuesto del estado digo ningún presupuesto de ningún estado porque quien gobierna ya tiene 250 diputados más otros que les presten de otros partidos entonces para mí es importante que este estado sí salga unido en el tema del presupuesto y esto no es un tema de golpe de ningún partido es un tema de institucionalidad de Jalisco en el tema del presupuesto porque antes había como 20 mil millones de carreteras ahorita creo que no hay un rubro que dejen ni mil millones para carreteras entonces si es preocupante díganos cómo lo hacemos más fácil si es por medio de los diputados federales si es por medio de una rueda de prensa con el secretario de la Hacienda Pública si hacemos una gran rueda de prensa con la gente que le interesa el tema del presupuesto del estado o si que nos inviten allá a nuestros diputados no tengo ningún inconveniente nada más creo que el documento no permea nada porque para ellos no significa nada que un estado les hable en una cartita de peticiones ha propuesto una nueva ruta que me parece muy interesante es organizar un esquema con el secretario de la Hacienda Pública y organizar otro esquema con las representaciones de nuestras bancadas siempre en conjunto todos los grupos parlamentarios me parece que queda ampliamente diseñado lo que debemos hacer con estas opiniones los que estén por la afirmativa de seguir esta ruta en el tema del presupuesto federal manifestarlo levantando la mano aprobado seguiríamos con la Secretaría General Sí presidente señores diputados nada más para informarles que en el tema de incidencias si hay dos particularidades para este fin de semana que pasó y que tendríamos la oportunidad de solventarlo hasta la próxima semana pero sí para que tengan el dato el día jueves como fue de conocimiento público se realizaron acciones de fumigación tanto en el edificio de Juárez como aquí en el edificio de Hidalgo y sí hubo algunas zonas que se les dio oportunidad de que salieran un poquito temprano y ese ajuste lo vamos a tener que ver y el día viernes con el tema de la romería también hubo algunas áreas donde se les dio cierta facilidad entonces ese cruce de información la tendríamos hasta la próxima sesión para que le tengamos la precisión todo derivado de los documentos de cada una de las áreas pero sí para que esté preciso y en el transcurso del lunes martes y miércoles de la semana pasada sí traen el comportamiento normal de las incidencias por lo que no le vemos novedades más que la del día jueves por la fumigación y el día viernes con el tema ya comentado del tema de la romería es cuanto presidente muy bien existen comentarios en torno a lo expuesto por la secretaria general bien esta presidencia quiere poner en su consideración algunos puntos el primero de la sesión solemne ya quedó solventado el segundo tiene que ver con solicitar a la secretaria general medidas de austeridad para el año 2020 desde mi punto de vista ya existen algunas secuencias de datos de cómo se comportó el gasto en rubros y la idea es que la próxima semana nos puedan presentar cuáles son susceptibles de recorte a partir de los datos que hemos acumulado en prácticamente un año de esta legislatura como se ha denunciado aquí en esta comisión la austeridad se ha sentido en algunos rubros que no es necesario se hace el conteo de las hojas lápices tampoco se trata de tener digamos dispendio en esas áreas pero tampoco irnos al otro extremo entonces ha habido también algunas cuestiones que se han solicitado desde el inicio de la legislatura que son rubros de gasto innecesario y desde mi punto de vista se puede explorar también el tema en el gasto en personal supernumerario la idea es que la secretaría general a través de la coordinación respectiva y de todas las coordinaciones pues pueda presentar un cada coordinación pueda presentar un informe de que rubros son susceptibles de recorte para ahorrar en el presupuesto 2020 segundo punto bueno primero consultarles si están de acuerdo en que exploremos esta ruta a los coordinadores a los distintos presidentes de los grupos parlamentarios si 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 por favor además de ver en que rubros se puede ahorrar y en cuáles ya no se puede ahorrar más porque ya estamos muy limitados sería importante si el secretario nos ayudaría con el seguimiento de cosas que están presupuestadas este año para ver en que avances van porque como hubo muchos rubros como el tema de baños de arreglos del congreso que si traen dinero este año ver en que porcentaje van porque estamos a dos meses de terminar el año y a partir de eso ya podemos volver a presupuestar otras cosas que necesita el congreso o ya dejar esos rubros sin dinero porque ya se cumplió la finalidad de arreglar baños o arreglar el recinto lo que hayamos presupuestado ver avances de todo lo que si traía dinero como nos quedamos en el tema de supernumerarios tampoco no creo que haya crecido el tema porque cada diputado tiene derecho a cinco personas y es una es una cantidad que desde hace diez años sigue siendo la misma no ha crecido ni un peso ni con la inflación entonces lo pongo a consideración que creo que si puede haber otras partidas donde ahorremos el presupuesto pero primero también ver avances de lo que se ha hecho con lo que si había presupuestado este año porque después parece que presupuestamos cada año lo mismo y no se concluyen gracias con las consideraciones de la diputada Fernández sería muy importante que nos presenten de eso que está presupuestado como lo dice la diputada Fernández en qué etapa va si ya se ejecutó si ya se gastó si está en proceso cada cuestión para nosotros poder analizar qué va a pasar con el presupuesto el próximo año e irnos conjuntamente imponiendo del tema entonces si les parece esperaremos la propuesta por parte de la Secretaría General la próxima sesión si están de acuerdo manifestarlo levantando la mano bien el segundo rubro es también una propuesta hay mucha inquietud por parte de algunos de los trabajadores del Congreso del Estado en torno y también personal de las áreas administrativas personal de apoyo sobre el comportamiento del gasto en capacitación la idea es que este rubro siempre tenga recursos que nos digan cómo lo podemos mantener fondeado este año y cómo lo debemos tener fondeado el próximo año y que quede considerado si es posible dentro de la legislación en materia de presupuesto como partida de ampliación automática esa sería la propuesta creo que poder promover los estudios de licenciatura de maestría de posgrado en general de quienes trabajan aquí en el Congreso debe ser un esfuerzo permanente ya como ustedes saben terminó el programa de retiro voluntario entonces nos vamos a quedar los que estamos y los que están pues deben capacitarse por todos los medios a su alcance de ellos y del Congreso esa sería la propuesta en los términos del acuerdo aprobado por la Comisión de Administración entonces en esos términos que nos presenten la información si están de acuerdo todos los integrantes si la diputada Fernández en este tema a mí también se me hace importantísimo el tema de profesionalizarnos todos los servidores públicos y desde hace algunas semanas había pedido yo al secretario general que ya sé que le vamos a dejar mucha tarea para una semana pedirle de nada sirve todo lo que uno se supere porque ustedes saben que aquí hay gente que está ganando ocho mil al mes que son personas de base que llevan más de quince años en el Congreso y que seguramente nunca estarán cercanos a ningún grupo político a ningún grupo parlamentario entonces es muy difícil que ellos puedan ascender así hayan entrado aquí en la prepa y después hayan estudiado la carrera y la maestría si es importantísimo creo que usted diputado presidente ha hablado mucho del servicio civil de carrera que Chava junto con quien lo tenga que ver el sindicato con quien lo tenga que ver ese sistema de puntos porque nada sirve que haya tanto dinero en capacitación o que nosotros queramos que la gente estudie una maestría estudie una licenciatura si la gente siente que aunque estudie lo que estudie nunca va a poder superarse en un salario entonces yo le había pedido desde hace varios tiempos a Salvador que si nos ayudaba revisando cómo podría ser transparentemente el tema de ah tú llevas quince años y sigues ganando los mismos ocho mil pesos cómo le podemos hacer para que hay un sistema de ah yo me superé yo estudié una carrera yo estudié una maestría pero que sea mucho por el tema académico porque si tampoco hay incentivos en los temas académicos la gente va a decir pues aunque a mí me cueste el 30% una maestría pues para qué los pago si siempre me va a quedar en el mismo lugar donde empecé entonces que nos transparente cuál es la gente que lleva más de 10 años en áreas que nada tienen que ver con áreas políticas y ver cómo puede la gente empezar a crecer para que estos temas de capacitación sean un éxito porque en los últimos casi nadie se inscribió porque no veían el incentivo para seguir estudiando bien miren efectivamente lo que dice la diputada Fernández tiene sentido oportunidad están revisándose las condiciones generales de trabajo donde debe venir el escalafón y con lo que expresó la presidencia más lo que expresa la diputada Fernández que con ese énfasis también se revise el tema en las negociaciones en las mesas de trabajo que hay en relación a las condiciones generales de trabajo que deben aprobarse pues antes de que concluya el año y deben reflejarse en el presupuesto 2020 en estos términos para dar seguimiento a este tema en esa forma los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano aprobado bien pues ese era el siguiente punto las condiciones generales de trabajo parece que están en la etapa final de análisis que se pueda establecer ya la comisión mixta lo más rápido posible para entrar a la fase final de las condiciones generales de trabajo es una petición a todas las partes involucradas y particularmente a la Secretaría General así como a los grupos parlamentarios que están formando parte del esfuerzo en la mesa de trabajo respectiva no sé si el diputado González Arana nos quiera compartir algo al respecto efectivamente se están revisando las condiciones generales del trabajo yo creo que en esta semana tendremos ya terminadas pero si es importante mencionar sobre lo que ahorita también comentaba la diputada Mariana nosotros no hemos recibido una propuesta de las mesas que se establecieron para el tema del servicio civil de carrera que no hemos que no se ha contemplado no hemos tocado pues esa parte en las condiciones generales sigue estando igual no hemos modificado nada pues en vista de que nosotros no hemos recibido ninguna propuesta sobre la otra mesa de la revisión del servicio civil de carrera entonces lo que es importante que lo manejemos de manera paralela para poder sacar con oportunidad ambos ambos documentos y que se pueda reflejar en las condiciones generales a ver diputado había un acuerdo que terminaba primero la mesa de las condiciones generales de trabajo y luego la de servicio civil yo le pediría que se reuniera con quien preside la de la de servicio civil para ver si esto es posible de tal manera que resolvamos una cuestión y luego procedamos a resolver la otra esto bajo su condición su conducción que ha sido exitosa hasta el momento y felicidades por eso diputado miren esta presidencia quiere hacer una propuesta después de recoger reiteradamente puntos de vista de diputados de distintos grupos parlamentarios y es solicitar algo que a mí me parece razonable justo a la Secretaría General nos pueda presentar un estudio de cómo podría compensarse económicamente traslados de los diputados de mayoría relativa y porcentajes mayores que son integrantes de esta legislatura por distritos foráneos ¿cuál es el planteamiento? miren a mí el planteamiento me parece totalmente razonable ellos tienen un impacto distinto a los diputados que habitamos el área metropolitana y además realizan una serie de actividades que están documentadas que son públicas de recorridos en sus municipalidades y evidentemente el tipo de presión económica el tipo de gasto que tienen ellos es distinto al de gran parte de los diputados es por eso que la presidencia solicitaría a la Secretaría General en los términos de este ejercicio de austeridad y bajo principios de racionalidad presupuestal que pueda hacer un estudio de cuál es el impacto promedio y cuál sería el instrumento presupuestal ilegal para que los diputados como sucede en la mayoría de los estados de la república de acuerdo a lo que investigué como sucede en la Cámara de Diputados puedan tener este beneficio ¿cuál es el objetivo? el objetivo el objetivo es que podamos tener una mejor representación y que el diputado tenga más incentivos para mantener ese esfuerzo de contacto con los ciudadanos de los municipios más alejados del área metropolitana y seguramente más necesitados de interlocución por parte de este congreso no sé si existe alguna objeción algún comentario la idea es que nos pueda presentar la Secretaría General una propuesta y desde mi punto de vista si es de ejecución inmediata mejor por supuesto bien fundada y bien motivada el siguiente punto miren no tiene que ver con nada en particular pero si tiene que ver con el resto de la legislatura no tiene que ver con aquí hemos sostenido este esfuerzo en la junta de coordinación de preservar todas las reuniones de manera pública de tratar asuntos delicados de manera pública de hacer planteamientos que pueden ser incluso controvertidos de manera pública y quisiéramos dejar a su consideración para analizarlo en la siguiente sesión que pues quede impactado en el reglamento y en la ley orgánica que las sesiones de la junta de coordinación de política tengan que ser siempre públicas esa sería una propuesta para análisis no para resolverse pero que pueda ser un tema de el orden de la sesión de la próxima sesión bien otra propuesta en ese mismo sentido es miren tuvimos una reunión muy importante la semana pasada y fue con pues esta organización empresarial que tiene una agenda pública donde buscan influir en temas muy relevantes temas que son coincidentes con la agenda del congreso coincides y noté que en este caso el esfuerzo de nuestros compañeros diputados en un tema en concreto que está en la agenda público que está en la sociedad pues requiere de mayor apoyo y de mayor compromiso nosotros tenemos tres y esto habla voy a hacer una propuesta de precisamente en relación al programa de austeridad reorientar el gasto tenemos tres bancadas que desde mi punto de vista han logrado posicionar los temas como prioridad en nuestro congreso que es el tema de las políticas hacia las mujeres la energía y la cultura de la paz a mi me parece que estos esfuerzos para ser sostenidos deben estar acompañados por alguien que coordine los esfuerzos de todos más allá de los diputados de manera técnica es decir es el punto de vista de la presidencia que para poder llevar a buen puerto estos temas deben tener una secretaría técnica respaldada por un perfil técnico sobre el que se pongan de acuerdo los principales líderes de esos esfuerzos al interior del congreso de manera libre de manera natural hay perfiles en nuestra sociedad hay gente que ya está aprobada en cada uno de los temas entonces que con la libertad de quienes encabezan esos esfuerzos puedan hacer esas propuestas para poder darle seguimiento a estos tres temas y a otros que se puedan sumar de manera más ágil es decir por ejemplo en la bancada de energía yo creo que hace falta que además del gran esfuerzo que han hecho los diputados integrantes y quien encabeza pueda haber una secretaría técnica que nos pueda estar manteniendo persuadidos del tema y que pueda también aplicar técnicamente la agenda que tiene que ver con el tema igual en el tema de mujeres igual en el tema de cultura de la paz esto lo dejo a su consideración igual para que lo podamos evaluar durante esta semana y poder tomar una resolución la próxima semana si es que ustedes lo creen o no necesario y también saber que otras bancadas están en ciernes el último bien otro tema no es el último miren los diputados van a realizar encuentros ciudadanos foros para presentar sus informes en distintos puntos de la ciudad entonces la propuesta de la presidencia es que bajo el mismo esquema que se respaldan los foros administrativamente puedan ser respaldados los informes de los diputados ¿estoy siendo claro? ¿en qué sentido? ¿sí? administrativamente que lo mismo que tienen de dinero en comisiones la propuesta es que se utilice para comisiones sí, sí que el fondo y que el formato pues lógicamente pues no sea un formato unilateral sino que sea un formato de intercambio con la sociedad y que eso permita que se pueda cubrir el formato de los informes debe ser el de un intercambio con la sociedad un foro y que esa sea condición suficiente para que pueda ser respaldado administrativamente los que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando aparentes diputada sería importante que la próxima semana el secretario general nos diga cuánto dinero queda del fondo que tenemos para comisiones muchos diputados ya hicieron sus eventos temáticos de las propias causas que encabezan porque si ahorita se va a abrir la puerta que los informes puedan también ser respaldados administrativamente aquellos que son ciudadanos y con y con derecho a réplica bueno con diálogo va a pasar que a lo mejor los 38 van a creer que se respalden sus informes del tema del presupuesto de comisiones hay que ver cuánto dinero queda y obviamente dando prioridad a los que no han gastado dinero en nada de ningún foro temático es lo que yo pediría porque si no pues obviamente yo creo que los 38 diputados quieren hacer un informe de actividades primero ver cuánto se ha gastado cada quien en sus propios temas y darle prioridad a la gente que no ha hecho ningún foro de ningún tema bueno ya habíamos comentado todo está referido a un acuerdo administrativo quiénes el tema era que no podía haber aproximado sin mal estoy citando de memoria dos más de dos eventos por diputado hasta que sí era hasta el tope y de la misma manera ver para el presupuesto 2020 que esta sea una partida la propuesta de la presencia que sea una partida de ampliación automática y asegurarnos que se pueda fondear para que los diputados puedan cumplir sus compromisos de interacción con la sociedad en este periodo entonces les parece que veamos aunque ya muchos compañeros tienen el tiempo encima que podamos entre hoy y mañana fijar las reglas para definir un acuerdo interno el diputado Velázquez con su permiso presidente creo que esta este tema que planteas es oportuno porque digo todos tenemos tratamos de tener nuestro contacto permanente con la sociedad pero poca oportunidad a veces por las condiciones del ritmo de trabajo acá hay de poder manifestar en nuestros respectivos distritos lo que estamos haciendo y rendir cuentas con la ciudadanía creo que es un tema importante y que para el siguiente año cada diputado podamos saber cuánto es con el recurso que contaremos y podremos ver si en los foros aquí lo agotamos o lo agotamos en su momento en el informe o sea que se puede incluir el tema por ejemplo yo he hecho dos dos foros no he solicitado recursos porque no lo he visto necesario aquí pero si hay esta oportunidad digo independientemente estoy planteando como muchos yo creo tener el informe en mi distrito y pues sería un tema oportuno para poderlo ejecutar gracias a ver la propuesta de la presidencia sería dar las facilidades a los diputados que realicen este tipo de contacto ciudadano desde mi punto de vista debemos dar las facilidades creo que es importante para nuestro ejercicio de representación es que los diputados que así lo deseen puedan dar su informe segundo es importante que esta partida que pues representa precisamente eso el ejercicio del contacto con la ciudadanía ya sea en través de foros o través de estos informes y conforme a los acuerdos aprobados por esta por este congreso por la comisión de administración y por la propia junta se pueda dar el respaldo necesario a los diputados bajo las reglas que ya están establecidas en el acuerdo que todos son de conocimiento el acuerdo conforme a lo que me informa la Secretaría General y el contenido de las partidas respalda plenamente esta actividad pero las consideraciones de no estar cometiendo excesos de gasto como lo lo comenta la diputada Fernández son importantes de considerar entonces definiremos el acuerdo ya en blanco y negro bajo estas consideraciones ¿alguna otra observación? bien el último punto que tiene esta presidencia tiene que ver con nuestro programa cultural y tiene que ver con el aprovechamiento de la galería del área de exposiciones que tiene el congreso yo quiero dejar a su consideración lo siguiente la propuesta de la presidencia es que se pueda crear un comité de personas expertas que respalden al área correspondiente para dar seguimiento a nuestro programa cultural particularmente en un rubro me parece que puede haber tres las exposiciones que se dan pues deben ser de de tres tipos las colectivas las que están promoviendo talentos que son de cortesía donde algún diputado tiene un invitado y que me parece muy positivo que así suceda pero debe haber dado el nivel de reconocimiento que tiene el espacio ya por el esfuerzo de las últimas legislaturas debe haber un programa donde se invite a artistas locales ya con reconocimiento y el comité debe servir para definir la invitación pero también la exposición debe darse en condiciones en que el congreso pueda a lo largo de las próximas décadas fortalecer su acervo particularmente de pinturas el patrimonio que el día de hoy tenemos es invaluable hay algunas piezas que exigen ya una restauración particularmente se percibe en riesgo la pintura de Ignacio Zaragoza en el en el Salón Ramo Ruiz y tendría que evaluarse que hay cuatro pinturas por ejemplo de Gabriel Flores cuyo pues valor histórico es priceless entonces este tipo de acervos desde mi punto de vista se puede enriquecer bajo un programa seguido por un comité donde sea obligatorio cada que se invite a un artista jalisiense destacado aprobado por el comité y por supuesto bajo un presupuesto que el congreso pueda adquirir una obra a efecto de estimular el arte pero también de dignificar los espacios en el congreso y darle otro nivel a la condición de exponer en el congreso del estado yo quisiera dejar a consideración de la secretaria general que bajo estos lineamientos y no tienen inconveniente pueda hacer una propuesta de cómo podría funcionar el mecanismo quienes simpaticen con la idea de dar una opinión y posteriormente poner la consideración para saber si es o no de aprobarse y finalmente a nombre de la bancada que represento expresar a todos el agradecimiento por los procesos en los que iniciativas que son prioridad para el poder ejecutivo estén siendo desahogadas en las sesiones recientemente celebradas de parte de la presidencia es cuánto tenemos como prioridad para estas semanas y se hace el llamado a todos los grupos parlamentarios respecto al tema que ya manifestó el diputado González Arana el tema de la legislación en materia de personas desaparecidas evidentemente esto es un punto que concentrará los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios por esta semana el llamado es a que haya diálogo a que haya interlocución y podamos resolver esto con la máxima solvencia no sé si existe algún otro comentario por parte de los integrantes de representantes de cada una de las bancadas si no es así siendo las 11 con 24 minutos se levanta la sesión de la junta de coordinación política todos muchas gracias no sé si no es no sé si no es que no es 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 que no es es Gracias por ver el video.